Yo no sé cuál es tu invento Te pido que pienses por favor, vamos a calmarnos que mejor Ven y dame un beso antes que te vuelvas loca Si tú tienes claro que me gustas, tú que me encantas, tú solamente tú Deja la locura porque yo sin ti ya no sé vivir, ya no sé vivir Si tú tienes claro que me gustas, que me encantas, me fascina Deja la locura porque yo sin ti ya no sé vivir, ya no sé vivir Dejección, que no te luce Dejección, cuál es tu cuento Dejección, que no te luce Dejección, y dame un beso Si tú tienes claro que me gustas, tú que me encantas, tú solamente tú Deja la locura porque yo sin ti ya no sé vivir, ya no sé vivir Mi amor Para mi compadre, Pierre Pérez, con cariño Diego Londoño ¡Vaya! ¡Oye! Y la sabrosura de mi compadre, José Alberto Suárez en Urulita Guajira ¡Aquipa! Para mi compadre, John Toledo ¡Vámonos para el valle! Ay, nada más es que yo salga y te pones celosa, ay, porque así que te da rabia que me pegue unos tragos Pero ten en cuenta que cambié, todas mis andanzas las dejé, todo eso ya quedó en el pasado Te pido que confies mucho en mí, porque yo te pienso solo a ti Mejor dame un beso antes que te vuelvas loca Si tú tienes claro que me gustas, tú que me encantas, tú solamente tú Deja la locura porque yo sin ti ya no sé vivir, ya no sé vivir Si tú tienes claro que me gustas, que me encantas, te fascinas Deja la locura porque yo sin ti ya no sé vivir, ya no sé vivir Deja el show Que no te luce Deja el show ¿Cuál es tu cuento? Ay, deja el show Que no te luce Deja el show Y dame un beso Si tú tienes claro que me gustas, tú que me encantas, tú solamente tú Deja la locura porque yo sin ti ya no sé vivir, ya no sé vivir Si tú tienes claro que me gustas, que me encantas, te fascinas Deja la locura porque yo sin ti ya no sé vivir, ya no sé vivir Amor ¡Cada! Si tú tienes claro que me gustas, tú que me encantas, tú solamente tú Deja la locura porque yo sin ti ya no sé vivir, ya no sé vivir Si tú tienes claro que me gustas, que me encantas, te fascinas Deja la locura porque yo sin ti ya no sé vivir, ya no sé vivir Deja el show Que no te luce Deja el show ¿Cuál es tu cuento? Ay, deja el show Que no te luce Deja el show Y dame un beso Si tú tienes claro que me gustas, tú que me encantas, tú solamente tú Deja la locura porque yo sin ti ya no sé vivir, ya no sé vivir Si tú tienes vida lo que me gusta, que me encanta, te fascina Deja la locura porque yo sin ti ya no sé vivir, ya no sé vivir